Muy buenas tardes sean todos bienvenidos a una emisión más de su noticiero líder Acción 10 cara a cara con la noticia. Les saludamos con mucho gusto Maribel Montenegro y Richly Montenegro. Muy buenas tardes. Buenas tardes Richly y a ustedes familias nicaragüenses gracias por su fiel sintonía. Damos inicio. Ahora nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Yaritza Calero quien nos comenta que encontraron muerto dentro de una bolsa a un bebé de aproximadamente 6 meses. Adelante Yaritza buenas tardes te escuchamos. Muy buenas tardes a quienes deciden informarse con nosotros a esta hora del mediodía. A como lo mencionas Maribel una lamentable noticia y es que dentro de una bolsa fue hallado muerto este jueves un bebé de aproximadamente 6 meses de nacido. El cuerpo que ya estaba en completo estado de descomposición fue encontrado por pobladores en la pista Rafaela Herrera en Managua. Este hecho pues ha causado conmoción y asombro entre las personas que habitan en este sector ya que lo catalogan como un hecho cruel e inhumano. Escuchemos y a continuación las declaraciones de algunos testigos. El mercado verdad y cuando me voy cruzando ya para la casa esta línea yo miro eso un montón de mosca que subió para arriba entonces le digo al muchacho mira muchacho lo que es esto le doy yo es un animal no me dice el muchacho es un es un bebé me dice y después yo le avise al político y estaba otra que otra señora de allá que le venga venga y ya vino a ver un sentido horrible me enfocó a la casa una vez que me subió la presión temble donde mire eso feo. El bebé ya se mira que es grande no es ningún feo. No la señora dice que también y yo digo que no es feo ya es un niño como de unos 6, 7 meses. Mujer más ingrata venía a matar a su propio Ketur y mandarlo a botar. Hay muchos medios hay muchos medios que si no lo quería crear que se lo hubiera regalado un familiar o lo hubiera dado una institución de eso de los niños que están allí en ministerio en mi familia para que si lo hubiera andado en adopción que esa criatura no tiene culpa. Las culpables somos nosotros las mujeres que lo acostamos con los hombres y a la hora de llegar cuando llegamos a tener nuestros hijos la pareja por estar la mujer por estar bien con el hombre hace lo que el hombre dice y ese es un pecado. Otra persona asegura que el cuerpo del bebé fue tirado a eso de las 10 de la mañana. Sin embargo desconocen quién pudo haber sido ya que en este sitio es muy común que muchas personas lleguen a botar basura. Escuchemos a continuación. Me dice tú un niño muerto y tú un niño muerto para mí que era un accidente y entonces yo me deje venir y era el chavalito que estaba con la cabecita pelada. Este en un bolsito verde. Sí un bolso verde parece como una basura lo vinieron a botar a la criatura pero lo dejaron así estapado que hasta que te deje ese chavalito ya está por estallar. Las cámaras de seguridad de una vivienda que está ubicada frente al lugar donde fue hallado el bebé serán las que ayudarán para que la Policía Nacional realice las investigaciones de este caso y den con el paradero de la persona que cometió este aberrante crimen. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal donde los forenses determinarán las causas de su muerte pero tendremos más ampliación en las siguientes ediciones. Regreso con vos Grisley. Gracias Yaritza por tu reporte. Sin duda alguna un hecho totalmente que conmociona y es aberrante. Esperamos que las autoridades den con él o la responsable de este hecho tan triste. Continuando con más noticias, continúan registrándose altas temperaturas en el país. El pronóstico del tiempo indica que predomina un ambiente caluroso con sensación térmica de 37 a 42 grados Celsius, así informaron meteorólogos de Lofena. El reporte emitido por el Observatorio de Fenómenos Naturales Lofena indica que las altas temperaturas continúan registrándose en el territorio nacional por lo que predomina un ambiente caluroso. Se esperan temperaturas elevadas en el país, especialmente en el Pacífico de 31 a 40 grados Celsius con ráfagas de vientos fuertes. Temperaturas máximas esperadas para el Pacífico, 31 a 40, región central 32 a 44, triángulos mineros hacia el sur 32 a 33 y Caribe de 28 a 29 grados Celsius. Las velocidades de vientos en ráfagas posibles para el Pacífico, entre 31 a 56, región central entre 31 a 51, la región del Caribe entre 32 a 49 km por hora ráfagas ocasionales. Las condiciones de precipitaciones se presentan únicamente en la región central hacia el Caribe. Algunos chubacos o lluvias ligeras aisladas que se podrán estar presentando en el transcurso del mediodía, 100 horas de la tarde, disipándose antes del atardecer, mientras que la zona del norte hacia el Pacífico. Pocas posibilidades de precipitaciones durante el transcurso de este día jueves. En cuanto a la sensación térmica, según el experto, se registra entre 37 y 42 grados Celsius, lo que significa que el calor se sentirá aún más intenso debido a la humedad, por lo que se recomienda tomar medidas para evitar el golpe de calor, como beber agua con frecuencia, evitar el ejercicio intenso al aire libre y descansar en lugares frescos. Heidi Solórzano, Acción 10. Familias nicaragüenses participaron en el primer simulacro multi amenazas organizado por el Sistema Nacional de Prevención de Desastres la mañana de este jueves. Esta mañana en la ciudad de Jigalpa se realizó el primer ejercicio multi amenaza. Se contó con la participación de los principales órganos de rescate, además estudiantes de los diferentes colegios públicos de esta ciudad, entre ellos el Instituto Nacional de Chontales y el Centro Escolar Paulo Hurtado Gago. Por ejemplo, la estructura de este centro es bien peligrosa, entonces por eso aquí siempre hay, se les está dando esas capacitaciones para que ellos vayan desarrollando, sí. Siempre nosotros con ellos hablamos, se les da charla, capacitaciones, nos están apoyando los muchachos de la Cruz Roja siempre para capacitar a los estudiantes, las brigadas están organizadas, ellos están preparados para cualquier evento que se dé aquí. De acuerdo a las autoridades se cumplió con el plazo estipulado para evacuar a los posibles damnificados de los diferentes escenarios que fueron planificados en la ciudad de Jigalpa. Hoy nosotros realmente en Jigalpa estuvimos dos tipos de escenario, un sísmico y de deslizamiento. Y de esos dos tipos nosotros teníamos cuatro puntos mediáticos, correcto. Bueno, estamos hablando de que nos pasamos un poco, andamos por encima de los 14 mil habitantes de Jigalpa. Nuestra meta andaba por 7 mil 855 y entonces con un esfuerzo organizativo, un esfuerzo de todos juntos en esto porque todos somos SINAPRED, hemos elevado pues la cifra. Desde la ciudad de Jigalpa, les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Las sirenas iniciaron a sonar a las 10 en punto de la mañana en el departamento de Carazo, esto anunciando el simulacro para proteger la vida ante situaciones de multiamenazas. En Ginotepe, la cabecera departamental de Carazo, se realizaron diferentes escenarios, entre ellos colapso de viviendas, personas lesionadas y heridas. El escenario fue un sismo, hermano, aquí en el centro histórico de Ginotepe, donde estamos evacuando a dos personas soterradas y ya se les dio salida para la ambulancia, para el hospital. De manera general, digamos, nosotros estamos adquiriendo grandes conocimientos como brigada, sin embargo, digamos, la población de igual manera debe estar, digamos, preparada para hacer, digamos, dando atención, trabajando en conjunto con la brigada de tribu, municipales, Cruz Blanca y Dirección General de Bomberos. Este es un reporte de Luis Campos en Acción. Continuando con más noticias, una familia del barrio Santo Domingo de Managua rescató a un mono araña que recibió una potente descarga eléctrica y dejó sin luz a varias viviendas. Kevin Arrieta con los detalles. Un mono araña recibió una potente descarga eléctrica de un cable de alta tensión y sobrevivió gracias a la acción que hicieron miembros de una familia del barrio Santo Domingo de Managua. El ejemplar resultó electrocutado cuando supuestamente se le escapó a sus dueños y rozó uno de los cables, cayendo al suelo de manera abrupta. Che, de anoche andaba ahí para arriba y para abajo, hasta que agarró ahí el alambre y cayó, y ahí lo tuvimos que amarrar. Y cayó ahí, y tú mío, y un solo cayó muerto. Pero pensé que ese mono viene del lado del calvario, porque yo ayer que voy a vender desde allí venía, entonces nadie lo pudo agarrar. Nadie le tenía miedo, pues, y venía del calvario a caer aquí hasta la madrugada. El mamífero resultó con severas quemaduras en una de sus manos, lo que provocó que el pelaje se le desprendiera de la piel. Si a esa manito le duele, como chilla, hubiera visto anoche como chillado, así, así, pobrecito. Tras el incidente, varias viviendas quedaron sin energía eléctrica. La familia hace un llamado al Marena para que se haga presente y pueda brindarle atención veterinaria y trasladarlo a un sitio seguro. Le da un llamado a Marena, que venga a traerlo, porque pobrecita, que no va a pasar todo el día el pobre animalito. ¿Y ha podido comer él? No, no ha comido. Nosotros le dimos agua nada más. No quiere comer. No mire cómo está enrolladito. El mono se encuentra del costado este del Colegio Loyola, una cuadra al sur. Con imágenes de Ángel Díaz. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Pérdidas materiales que ascienden a los 10 mil dólares fue el resultado de un incendio en una tapicería en el barrio Santa Isabel, en el departamento de Boaco. Reducida a cenizas quedó la tapicería propiedad del joven David Almanza, ubicada en el barrio Santa Isabel, en el departamento de Boaco. Un cortocircuito pudo ser la causa que desencadenó el siniestro, dejando pérdidas materiales que ascienden a los 10 mil dólares. Como a las 12 de la noche, a mí me avisaron como a las 1 y 50. Yo me vine ligero, después fui a buscar los bomberos y realmente no se sabe cómo pasó, es algo que está en proceso, no se sabe realmente cómo pasó. Pues pues y que, Dios verá, cómo resuelvo y sí le puedo resolver a los clientes que tenga pendiente. El trabajo que realizabas aquí, contanos del tipo de trabajo que realizabas. Entonces, asientos de vehículos, de motos, sofás, carpas de camiones, todo lo que es tapicería en general. En el interior del negocio había materia prima que utilizaban para tapizar, además de máquinas de coser y una motocicleta. Tres máquinas, compresor, vitrinas, taladro eléctrico, máquinas para pintar, todo bueno. ¿A cuánto asciende las pérdidas? No sé, unos 10 mil dólares. ¿Vos alquilabas aquí el local? Sí, alquilaba el local. Ya tenía bastante de estar trabajando aquí en este local. Ya 10 años, ¿verdad? 10 años. Los bomberos acudieron al local para tratar de sofocar las llamas, pero estas ya habían consumido todo lo que había en el interior del negocio. Con colaboración periodística de Francisco Cantillano, Heidi Solórzano, Acción 10. Efectivos militares ocuparon dinero en efectivo, vehículos, droga y armas de fuego en los servicios operativos realizados en la última semana en zonas fronterizas de Nicaragua, además de varias personas retenidas. 6.320 dólares, 1.486.048 córdobas, tres embarcaciones y mercadería de contrabando fueron parte de las ocupaciones que hizo el Ejército de Nicaragua en diferentes operativos realizados en los municipios de Puerto Cabezas y Huaspán de la región autónoma de la costa Caribe Norte de Nicaragua. Además, dejó la retención de 14 ciudadanos, cuatro de ellos de nacionalidad hondureña y un mexicano, a quienes también se les ocupó un revólver con cinco cartuchos, un rifle y una escopeta, además una camioneta y dos motocicletas que ocupaban para realizar actividades ilícitas, cien piedras crack y mercadería de contrabando procedente de Honduras que pretendían ser cruzadas al país de manera ilegal. En otro comunicado, el Ejército informó sobre la retención de un ciudadano quien pretendía trasladar por paso no habilitado hacia Costa Rica un millón ciento cincuenta mil córdobas no justificando su procedencia. Este operativo tuvo lugar en el sector de las Praderas, en San Carlos, departamento de Río San Juan. En los sectores del Caño, el Machado y el Romerón retuvieron a otros tres nicaragüenses, quienes trasladaban de manera ilegal tres armas de fuego con 64 proyectiles de uso civil. De igual forma, en las cruces de ese mismo departamento a un sujeto quien, a bordo de una embarcación, trasladaba a personas dedicadas a la minería ilegal. Finalmente, en el puerto del municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan, el Ejército de Nicaragua ocupó medicamentos de uso hospitalarios que también eran trasladados de manera ilegal en una embarcación y pretendían ser llevados por paso no habilitado hacia el país vecino Costa Rica. Todas las evidencias y retenidos fueron puestos a la orden de las autoridades correspondientes para su respectivo proceso. Heidi Solórzano, Acción 10. Encuentran a un hombre muerto frente a un bar en la comunidad de Ciuna, Costa, Caribe Norte, la noche de este miércoles. Veamos. San Marco Nocehué es una comunidad que se ubica al sur del municipio de Ciuna, a unos 20 kilómetros. Esta comunidad es muy conocida por cometerse varios asesinatos. Esta vez, Carlos Hernández fue asesinado de varias estocadas en el pecho. La noche de este miércoles, frente a un bar en la misma comarca de San Marco Nocehué. Según pobladores, el hombre discutió al calor de los tragos con otros hombres y posteriormente el hombre apareció bañado de sangre, ya sin vida, sin poder hacer nada. La Policía Nacional, el día de hoy en horas de la mañana, se presentó al lugar para llevar las respectivas investigaciones del suceso. El ciudadano era originario de Bonanza y andaba de paseo, donde los suegros en esta comunidad. Triángulo Minero, Isaias Alcántara, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial, enseguida volvemos con más noticias. Un hombre muerto y otro lesionado dejó como resultado un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 11, carretera sur. Nos enlazamos en vivo y en directo con nuestra periodista Heidi Solorzano, quien nos tiene mayores detalles. Buenas tardes, te escuchamos adelante con tu reporte, Heidi. Muy buenas tardes, Maribel Montenegro y a todos nuestros amigos televidentes que a esta hora prefieren informarse con el mejor noticiero, Acción 10, cara a cara con la noticia. Y efectivamente, en horas de este mediodía se ha registrado un mortal accidente de tránsito en el que pereció el conductor de una motocicleta identificado como Ángel Andrés Chávez García, de 25 años de edad. Él llevaba como acompañante a Gabriel Selva Mojica. Este último fue trasladado de emergencia hacia el hospital Fernando Vélez Pais de aquí en la capital. Ambos se dirigían hacia el departamento de Carazo a comprar unos repuestos y en el kilómetro 11, exactamente frente al colegio Calazán, según testigos, el motorizado y su compañante invadieron carril a una camioneta que pretendía entrar al colegio y se estrellaron por la parte trasera. Pero nosotros vamos a escuchar declaraciones de un familiar que llegó al lugar de un familiar de la víctima mortal de este accidente de tránsito. En las declaraciones brindadas por este familiar que llegó al lugar indicaba que el ahora fallecido era originario de la comunidad San Gregorio del municipio de Diriamba y ambos eran conductores de interlocales con ruta hacia Ginotepe, Managua. Vamos a escuchar las declaraciones ahí. Tenía 25 años. ¿Y hasta dónde se dirigían? Iban hacia Carazo porque como él es conductor, entonces se les había dañado el microbus en Carazo. Daban comprar unos repuestos aquí en Managua. ¿Con quién iba? ¿Iba acompañando? Iba con el dueño del microbus. ¿Y en qué trabajaban? Igual, como conductor. ¿Qué fue lo que sucedió? No, no tengo idea, la verdad, la cosa. No sabría decir. Solo sé que iban para Carazo y más no sé. ¿De dónde era originario? De Diriamba, San Gregorio. Mira, el otro muchacho que iba con él, ¿qué pasó? No sé, iba golpeado. Dicen que está en el hospital, sí. Muchas gracias. Ok. Eran declaraciones del familiar que indicaban que el ahora fallecido pues se dirigía hacia el departamento de Carazo junto a su acompañante a comprar unos repuestos de motocicleta y pues lamentablemente encontraron la muerte exactamente en el kilómetro 11 frente al colegio Calazán. Al lugar, arribaron agentes de tránsito quienes están realizando las investigaciones correspondientes en torno a este lamentable caso que hoy pues deja luto y dolor desde este medio de comunicación. Nuestras condolencias a la familia de este joven de 25 años de edad que ha perdido la vida en este accidente de tránsito. Y recordarle siempre a los conductores manejar con precaución y respetar las señales de tránsito para menguar este tipo de tragedias viales. Solo en la última semana, como datos, la policía reportó 1.130 colisiones con un saldo de 16 fallecidos. Es todo lo que tengo por mi parte. Hasta ahora, muchachas, regreso a la señal a Estudio Central. Gracias, Heidi, por tu reporte. Como ya lo mencionabas, desde Acción 10 expresamos nuestra solidaridad a la familia doliente. Cambiando de tema, el sarampión es una infección que podría presentarse en muchas personas. Iniciando con fiebre y ojos enrojecidos, una agencia médica internacional aseguró que los casos van en aumento. Con la advertencia se pretende generar conciencia sobre la enfermedad viral que puede afectar sobre todo a los niños. Recientemente, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, por sus siglas en inglés, emitieron una alerta sanitaria sobre un aumento considerable de los casos de sarampión en el país norteamericano y resto del mundo. En el informe médico se recomienda que las familias con planes para viajar a un país cuyas cifras de casos de sarampión estén en aumento, vacunen a sus bebés de seis meses de edad. Como parte de las nuevas sugerencias emitidas, están también que los viajeros consulten a los médicos al menos seis semanas antes del viaje para garantizar una inmunización completa. Asimismo, se exhorta a que los niños que cumplan con el año de edad reciban dos dosis de la vacuna un mes antes de viajar. Explica la agencia médica que el sarampión podría permanecer hasta dos horas en el ambiente después de que una persona infectada haya tocado la superficie. Las personas pueden adquirir el virus si tocan el área y luego lo hacen con los ojos, la nariz o la boca. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad puede causar severos problemas de salud, incluyendo diarrea intensa, infecciones de oído, ceguera, neumonía y encefalitis. La vacuna contra el sarampión se considera una de las más protectoras. Dos dosis tienen una eficacia de alrededor del 97% para prevenir la infección. Acción 10 Afortunadamente, solo pérdidas materiales dejó el choque entre una rastra y un vehículo en la ciudad de León la noche de este miércoles. Vivos de milagro se encuentran dos conductores al sufrir un fatal accidente de tránsito la noche de este miércoles en el bypass de la ciudad de León. Unidades socorristas llegaron al lugar para brindar asistencia prehospitalaria, reportando solo daños materiales. El accidente vial se dio en el momento que el conductor de un furgón color rojo, el cual transportaba ganado, colisionara contra este vehículo Toyota con placa CH3589, el cual era conducido por el joven Enzo Moltalbán. Ambos se llevaron tremendo susto. Por su lado, unidades socorristas hacen un llamado a los conductores a tener más precaución de lo normal en estos días, que se aproxima la Semana Santa, ya que se ha registrado un congestionamiento vehicular en el bypass de la ciudad de León. En Acción 10, Daniel López. Damos espacio a nuestros anunciantes de A Volver. Gracias por su fiel sintonía. Joven nicaragüense perece cuando la moto en la que viajaba como pasajera se estrellara contra otro vehículo en una autopista en Palm Beach, Estados Unidos. Bárbara Rubí Gómez, de 29 años de edad, originaria de Managua, murió en un accidente de tránsito en Palm Beach, Florida, cuando ella viajaba como acompañante en una motocicleta, cuyo conductor terminó impactando contra un carro. Las autoridades de este estado informaron que un hombre de 31 años de edad, quien se identificó como Pedro Hernández Méndez, conductor del vehículo liviano, enfrenta un cargo de homicidio. Agregan que el hombre también recibió una citación por conducir sin licencia. Es de nacionalidad mexicana y les dijo a los investigadores que no tenía estatus migratorio legal en los Estados Unidos. El accidente ocurrió en el paso elevado de la autopista interestatal 95 en West Palm Beach. Méndez conducía hacia el sur en su motocicleta detrás de un carro, mientras un tercer vehículo cambiaba de carril, por lo que el otro conductor disminuyó la velocidad. No así el motociclista que terminó cayendo al pavimento, muriendo la pasajera nicaragüense en el lugar. La Comunacional es madre de dos niños y habitaba en Villa Venezuela, había emigrado a Estados Unidos hace cuatro años. María Esther Ordóñez, Acción 10. Revelan más detalles sobre el femicidio ocurrido el pasado 11 de marzo en el departamento de Boaco, donde un hombre asesinó a su expareja de varios machetazos. Según la Fiscalía, el asesinato lo cometió delante de su hijo de 10 años. Según la acusación presentada por la Fiscalía, Manuel Antonio Rivas, de 59 años de edad, quien asesinó de varios machetazos a su excónchuge Carla Patricia Coronel Amador, de 32 años, el pasado 11 de marzo, uno de sus hijos de 10 años fue testigo del asesinato e intentó defenderla, luego que éste le propinara un primer machetazo. El crimen ocurrió en la comunidad Cumaica Sur, municipio de San José de los Remates, departamento de Boaco. La víctima mortal había decidido poner fin a la relación en enero de este año, debido al constante maltrato que sufría, por lo que ella se fue a vivir a Ciudad Darío en el departamento de Matagalpa con su hija de 8 años, mientras que los hijos de 9 y 10 años quedaron viviendo con el sujeto. Esto desde que se juntó con ella, mire, porque una vez la llevamos para Costa Rica porque no tenía ni un hijo de él, solo tenía el niño de ella, y mucho la maltrataba, pero mire, parece que la tenía como la mala, porque ella estuvo escondida, vino escondida de nosotros de allá, y bueno, nosotros venimos a Nicaragua, ella la tenía bajo de un plástico allí, ese era el techo que se tenía. Y bueno, cada vez era esto, incluso una vez la policía hasta le dejó a dejar las cosas a la casa, después la perseguía, apenas dábamos la vuelta nosotros ahí estaba, y se la llevaba escondida, se la llevaba. De acuerdo con la acusación emitida por la Fiscalía, una noche antes del femicidio, Coronel Amador llegó a la comunidad a visitar a sus hijos y se quedó durmiendo en la casa de una amiga. Al amanecer se trasladó a la vivienda del sujeto a traer su ropa, como ella no quiso dar continuidad a la relación, el sujeto fue a la cocina y sacó un machete y la hirió. Una vez en el suelo le dio otros tres machetazos en el cuello, todo delante del menor de edad. Cuando el hombre le propinó el primer machetazo a la víctima, el menor trató de intervenir en defensa, implorándole que no la matara, pero su padre lo empujó para alejarlo y continuar con el ataque, hasta quitarle la vida. Al momento del hecho, los otros niños andaban buscando leña. Uno de ellos miró, el más chiquito, a los tres, dicen que a los tres les están dando un trato, que los están mirando, pues que qué problemas tienen. Luego del crimen, el sujeto huyó hacia la casa de una cuñada en la misma comunidad, donde fue detenido dos días después. El juicio oral y público fue programado para el próximo viernes, 26 de abril, con colaboración periodística de Francisco Cantillano. Heidi Solórzano, Acción 10. En otros temas, aproximadamente 906 millones 300 mil córdobas dispone la Alcaldía de Managua para la ejecución de proyectos de cara a la temporada de invierno. Veamos. Se acerca la temporada lluviosa y por ello la Alcaldía de Managua dio a conocer el presupuesto que tiene para la ejecución de proyectos como drenaje pluvial, construcción de 120 obras de mitigación y educación ambiental. Según los datos estadísticos de esta institución, para la ejecución de estos proyectos la inversión es mayor a los 60 millones de córdobas. En cuanto a las demás obras en la capital, la cantidad valorada es de 846 millones 300 mil córdobas. Así lo dio a conocer la secretaria del Consejo Municipal de la Alcaldía de Managua, Jennifer Porras, a un medio oficialista. Asimismo, este martes la Alcaldía de Managua inspeccionó el avance del Plan Invierno 2024, con el fin de garantizar seguridad ante cualquier situación de eventualidad. Además de la limpieza del drenaje en cauces revestidos y no revestidos, para así evitar inundaciones en estos lugares que aún están siendo valorados. La capital cuenta con 24 micropresas, de estas 10 de ellas ya están limpias y el resto está en proceso. Por otra parte, respecto al avance actual, indicó que se estarán atendiendo aproximadamente 70 kilómetros de cauces revestidos. Noelia López, Acción 10. Un motociclista resulta con lesiones en su cuerpo al impactar contra una camioneta que le invadió carril en el sector del kilómetro 11 en carretera a Masaya. Jordi Muñoz, de 30 años de edad, resultó con lesiones leves tras haber sido impactado por una camioneta que supuestamente venía saliendo de una de las calles para ingresar a la vía principal en el kilómetro 11 en carretera a Masaya. Yo iba hacia el kilómetro 12 en el segundo carril y venía saliendo de ahí, se me tiró de vía. Lo quise capear, pero ya no pude. No, si hubiera venido más rápido salgo por los aires. Sí, venía normal, tranquilo. Le pité y no escuchó. Según declaraciones del motorizado, se dirigía hacia el kilómetro 12 cuando el vehículo invadió carril provocando el accidente que afortunadamente no tuvo pérdidas humanas. Asimismo, el accidentado indicó que quien conducía el vehículo es la persona que observamos en cámara, pero este no quiso dar declaraciones al respecto. A su vez, oficiales de tránsito se trasladaron al lugar para determinar el grado de responsabilidad. Noelia López, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Desesperado, se encuentran familiares de una joven con discapacidad originaria de Managua que se encuentra desaparecida desde la tarde de este miércoles. La joven Griselda Margarita Jiménez Méndez, de 23 años de edad, está desaparecida desde la tarde de este miércoles, que salió de su casa de habitaciones ubicada en el Distrito 2 de la capital. Su hermana, Marlene Oliva Méndez, se encuentra desesperada al no saber nada de ella. Solamente me avisó mi hija mayor que ella no estaba y que no ha llegado a la casa donde ella. Pues necesito que me la miren, que por favor me informen, me llamen. Ella anda vestida de camisita azul y un pantalón negro. Son de colores las chinelas que anda ella ahorita. Según Olivas Méndez, su hermana únicamente sabe cómo se llama debido a su discapacidad en el lenguaje, por lo que teme que esté en peligro. Que el que si me la tienen o me la han visto, que por favor me informen, porque la verdad que nosotros no tenemos familia aquí, solo nosotros somos y nadie me da razones sobre eso. Cuando ellos se pierden, nadie da razón y que por favor, que el que me la haya mirado, que por favor me haga saber o me la lleve a la casa. Si usted, amigo televidente, tiene alguna información sobre el paradero de esta joven, puede dirigirse a la siguiente dirección. Barrio San Sebastián, de donde fue el cine blanco, una cuadra arriba, cinco cuadras y media lago. O bien comunicarse al número telefónico que está apareciendo en pantalla. Con imágenes de Deilis Noguera, informó para Acción 10. Heidi Estrada. Usted ya ha probado la sandía Pulpa María. Si aún no lo ha hecho, en la siguiente nota le contamos cómo Walmart Nicaragua, en alianza con un agricultor leonés, cultivan esta nueva y novedosa fruta que además de su característico color, su sabor es mucho más dulce que el de la sandía tradicional. El cultivo de sandía de colores es algo novedoso que entre los países de la región, únicamente Nicaragua la está produciendo. Esta fruta, a diferencia de la sandía tradicional, tiene un color característico y es el amarillo. Además, su sabor es mucho más dulce, lo que hace la experiencia de consumo algo diferente. La sandía Pulpa Amarilla está siendo cosechada exclusivamente en la finca agrícola La Leona, ubicada en el kilómetro 79 y medio de la carretera Managua-León. El proyecto es fomentado por Walmart Nicaragua con el propósito de ayudar a los agricultores con nuevas alternativas de producción y que además genere empleos directos para las personas. Así iniciamos hace tres años con la idea de tener un producto nuevo en nuestra tienda. Esta variedad además, además del color y del sabor, tiene un tamaño perfecto para la familia. Son variedades pequeñas de 3 libras a máximo 12 libras. Como mencionaba, las sandías tradicionales normalmente en dulzura, que es la forma de medirlos en Briggs, lo harán hasta 12 grados Briggs y estas sandías lo harán hasta 15 grados Briggs. ¿Qué significa que es más dulce? Sí, los Briggs es un indicador de dulzura. Entonces, mientras más Briggs, es más dulce. Su semilla es traída de Tailandia y su siembra se adapta perfectamente al clima del occidente de Nicaragua. La región toda del Pacífico tenemos suelos muy excelentes. Las temperaturas sí se adaptan a los suelos así como estamos calientes. El cultivo de la sandía amarilla es más exigente que la tradicional. Entonces, ¿cómo es el proceso y manejo de esta? Se prepara el suelo con maquinaria, de tal manera que quede bien muñido. Muñido referimos a que no queden muchos terrones y para que quede una cama bien disponible para el cultivo. Ahí ya se hace lo que ustedes observan acá, que es el acolchanado, por debajo de una cinta donde es el sistema de riego, que va dirigido casualmente casi planta a planta. Luego, teniendo eso, nosotros empezamos a poner esa semilla en bandejas. Le ponemos cada bandeja lleva una semilla. Luego, eso va a un material, un sustrato especial que se humedece, luego se pone la semilla, se tapa por 48 horas. Después de esas 48 horas, ya una vez que casi está en proceso de emergencia, se lleva al túnel, donde pasa por 12 días. Luego de esos 12 días va a campo, ¿verdad? Ese proceso de 12 días, ya ahí ya está el sistema de riego instalado, se aplica riego, se aplica fertilizantes iniciales que amerita el cultivo y lo llevamos así de esa manera. Esta nueva variedad de sandía se cultiva todo el año. Sin embargo, los mejores meses son durante el verano. Los mejores meses son los meses de verano, iniciando de noviembre a abril, porque nosotros logramos concentrar más azúcares, mejores frutos, porque regulamos lo que es la humedad. Si se le apetece probarla, usted ya la puede encontrar en las tiendas Walmart, supermercados La Unión y Maxi Palí. Con cámara de Héctor Escobar, Yarick Sacalero, Acción 10. En otros temas, una joven resulta con lesiones después que una camioneta impactara contra la motocicleta que conducía, accidente registrado la mañana de este jueves en el sector de la Rotonda Universitaria. Con golpes en el brazo izquierdo, resultó Damaris Masís, después de ser impactada por un carro al momento que se movilizaba en su motocicleta, la mañana de este jueves en el sector de la Rotonda Universitaria en Managua. Sí, yo venía en mi carril, yo venía bien, iba bien en mi carril. ¿Fue de pronto entonces que me fuiste? Sí. Por otra parte, el conductor del carro aduce que la motociclista fue la que supuestamente le invadió el carril. Venía aquí, se me cruzaron la derecha porque ellos no pueden pasar en esta vía, se tiene que esperar, pero en lo que yo voy doblando, ellos se me cruzaron. O sea que usted venía de abajo hacia arriba. De correcto. ¿Y la motociclista? La motociclista de repente se me cruzó por la derecha. ¿Venía allá de la UNAM? Sí, en otra vía, se tiró. Voy doblando aquí cuando ellos se me cruzaron. Un testigo indica que los conductores deben ser más responsables a la hora de manejar. Tienen que ser un poquito más prudentes. O sea, sí, yo sé que andamos en la calle, pero tenemos que algunas veces respetar las señales de tránsito. Hay que andar en moto y ya sabe qué es lo que se espera. Con cámara de Ricardo Salgado, Yarick Sacalero, Acción 10. Ahora los dejamos con nuestro segmento deportivo. Muy buenas tardes, bienvenidos. Ya está usted en el segmento deportes para la edición de mediodía en Acción 10. Iniciamos hablando de la liga de ascenso del fútbol nicaragüense. El día de ayer el conjunto de Junior consiguió una victoria importante. El empate entre el conjunto de Juventus también contra Rancho Santana. Todos los detalles de la liga de ascenso a continuación. La liga de ascenso tuvo actividad entre semana para la jornada 7. En ambos grupos hubo encuentros claves como la victoria de Matiguaz FC 3 a 1 sobre el FC Steli. En el grupo A, igualmente, Chinandega igualó a 2 ante el Atlético Somotillo. Y las Águilas de León terminaron siendo derrotadas 3 a 2 frente al Deportivo Las Sabanas. Mientras en el grupo B, Bravos del Primavera en casa terminaron siendo derrotados frente al Deportivo Masaya 2 a 1. El empate entre Rancho Santana y Juventus a un tanto por bando. Y el A de América terminó también derrotado 3 goles a 1 frente al CD Junior de Managua. En la tabla de posiciones general del ascenso, Juventus es líder con 36 puntos, seguido del FC Steli con 33. Y Real Madrid junto a CD Junior están igualados en la tercera plaza con 27 unidades. Pasamos a hablar del Béisbol Internacional en la Gran Carpa, en la Major League Béisbol. El conjunto de los Doyers de Los Ángeles fue derrotado la mañana de este jueves ante los padres de San Diego. Acumulan una victoria y una derrota. También hablar del Nipón Shohei Otani, donde se vio envuelto en problemas con la institución de los Doyers de Los Ángeles y su traductor. A continuación, todos los detalles. Los padres de San Diego superaron a Los Ángeles Doyers en una fiesta de batazos para anotarse una victoria de 15 a 11. El inicialista Jake Cromwell batió de 4-4 con triple y cuatro empujadas. Y el dominicano Manny Machado despachó un cuadrangular de tres carreras en la novena entrada para encabezar el ataque de 17 hits de los padres, que tuvieron a seis jugadores con múltiples imparables. El torpedero Mookie Betts batió de 5-4 con honrón y seis carreras impulsadas. Y el receptor Will Smith de 5-4 con dos producidas, encabezando a Los Ángeles Doyers. Los padres anotaron 15 carreras en un juego contra los Doyers por primera vez en su historia. El 27 de junio de 1995, pisaron el plato en 14 ocasiones. Y Pei Musara, intérprete de Shohei Otani, fue despedido el miércoles por los Doyers tras cuestionamientos sobre al menos 4.5 millones en transferencias bancarias enviadas desde la cuenta de Otani en una operación de apuestas. El viejo amigo e intérprete de Otani contrajo deudas de juego con una operación de apuestas del sur de California que está bajo investigación federal. La forma en que perdió su trabajo comenzó cuando los periodistas le hicieron preguntas sobre las transferencias bancarias del béisbolista nipón. Y hablando, por supuesto, del fútbol, pasamos al fútbol olímpico que se prepara para la gran fiesta de París 2024. Aquí está en la siguiente nota todo lo que usted tiene que saber. Estamos listos para disfrutar de los Juegos Olímpicos París 2024. El fútbol será una de las disciplinas que más llama la atención en la gesta deportiva. Así que vamos a un breve recorrido de lo más llamativo y cómo está organizado tanto en la rama masculina como femenina. Para este torneo juvenil, España y Colombia serán debutantes en el certamen femenino. El torneo se realizará en general en siete ciudades, París, Nantes, Nixa, Bordeaux, Lyon, Marsella y Saint-Ethony. La capital francesa con su estadio Parque de los Príncipes, que fue epicentro de los mundiales de 1938 y 1998, dirá presente una vez más, pero esa vez en los Juegos Olímpicos. La intriga de muchos espectadores radica. En sí, Lionel Messi podrá aparecer con la selección albiceleste, ya que cada selección juvenil puede incluir a tres futbolistas mayores de 23 años. Datos a destacar, que el fútbol y el rugby 7 serán los primeros deportes que verán acción. El 24 de julio, dos días antes de la ceremonia de apertura. Francia va por su segundo oro olímpico, tras el éxito de Los Ángeles en 1984, cuando venció a Brasil 2 a 0. Argentina, México y Brasil han ganado los oros desde Atenas 2004 hasta Tokio 2020. ¿Quién será el próximo que será galardonado con la máxima presea en esta gesta de los Juegos Olímpicos París 2024? En el mejor baloncesto del mundo, siguiendo con la información deportiva internacional, el conjunto de los Golden State Warriors consiguieron victoria importante el día de ayer. Stephen Curry también con un récord. Los detalles a continuación. En la élite del baloncesto, la NBA, desquitándose la derrota, los Golden State Warriors vencieron 137 a 116 a los Memphis Grizzlies. Stephen Curry alcanzó los 300 triples por quinta temporada, un récord de la NBA, y terminó con 14 puntos y 4 tiros de 3 para ser uno de 7 jugadores de Golden State que anota al menos 10 unidades. En resultados importantes, el Miami Heat terminó venciendo a los Cavaliers de Cleveland 107 a 104. Los Pacers de Indiana derrotaron 122 a 103 a los Pistons. También los Celtics de Boston 122 a 119 a Milwaukee Bucks, junto a los Thunder de Oklahoma City que terminaron también venciendo al Jazz de Utah 119 a 107. Y los Suns de Phoenix con victoria de 115 a 102 sobre los 76ers de Filadelfia. Así estamos llegando al final del segmento deportivo para la edición de Mediodía en Acción 10. Informa para ustedes Kevin Moisés Cruz. Vamos a la despedida del noticiero. Adelante. Antes de finalizar, muchas felicidades para Berta González, quien está de cumpleaños hoy. Los saludos de todos sus seres queridos y también muchas felicidades para María Auxiliadora Fonseca por cumplir hoy sus 16 años de parte de su orgullosa mamá y abuela, quienes la aman mucho. Así llegamos al final de nuestras informaciones. Muy buenas tardes. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.